Los siguientes testimonios son de clientes reales. Somos Gina y Roy del Doral, dueños de Cleopatra Med Grill. Llevamos comprando Cadillacs en Vera por años. Los mejores precios y excelente servicio. Soy Lina de Pinecrest. A mis hijos les encanta el Buick Onclet por todos sus cargadores. Amamos Vera Buick. Mejor precio, mejor experiencia. Nadie lo dice mejor que nuestros clientes. Vera Cadillac Buick GMC Pembroke Pines. Vera.